Buenos días, mi nombre es José David Appel, quiero mandarles mi cálido abrazo y mi saludo a los organizadores y a los participantes del Festival Internacional de Cortometrajes de Delhi en esta décima edición del año 2021, estoy muy agradecido y les envío un caluroso abrazo desde el corazón para todos ustedes. Les quiero comentar que yo me formé en la Escuela de Cine de la Ciudad de Santa Fe en Argentina, que lleva el nombre de Fernando Birri, un referente del cine argentino, y realicé también mis prácticas en clínicas internacionales, tanto en Colombia como en Bolivia, aquí en Argentina y también hoy en día estoy realizando una clínica internacional en el Teatro de Cine Fantástico de Nueva York a cargo de Rafael Urrea, que es un gran guionista muy reconocido de aquí de Latinoamérica. Mi mensaje en esta oportunidad va dirigido a todos aquellos productores, a aquellos editores, para comentarles sobre un proyecto que estamos llevando adelante, que es mi ópera prima de largometraje documental, que se llama La Alegoría de la Cueva y trata sobre la vida de Pedro Luca Mamani, que es un hombre que vive alejado, en los montes tucumanos, en el noroeste de nuestra República Argentina, pero particularmente vive en los montes, en una cueva, hace más de 40 años, totalmente en soledad, junto a sus animales y junto a la naturaleza que los rodea. Este documental fue un documental que rodamos durante cinco temporadas, cada una de esas temporadas, era cada una de las temporadas del año. Y luego de un largo trabajo y un largo proceso, hemos llegado a un corte final de documental y en esta instancia estamos en búsqueda de coproductores que estén interesados en la postproducción de audio de nuestro documental. Así que los invito a todos ustedes a que recorran mi página web personal, que es www.joseapple.com. Allí podrán ver no solamente el trailer de La Alegoría de la Cueva, sino también podrán ver otros trabajos que ya he realizado y podrán también, si ustedes lo desean y se entienden en español, leer mis obras literarias o escuchar mi música que se compone de dos discos de estudio y un disco demo que fueron grabados también para películas, también para películas cortometrajes que yo he realizado. No tengo más que palabras de agradecimiento para los organizadores del International Film Festival de Delhi en esta décima edición del año 2021 y bueno, quiero despedirme mandándoles un cálido abrazo, un fuerte saludo desde aquí, desde Santa Fe, Argentina, invitándolos a los festivales que tenemos aquí en el país, que son muy apreciados también todos los festivales que vienen desde allí, desde Oriente y bueno, les dejo un abrazo grande desde Santa Fe, Argentina, Sudamérica. Hasta luego.